En fin, estamos aquí con el bueno de llenar un día más, vamos a darle caña, let's go, nos vamos Ay, hace un calor bestial ya, tío, hace un calor bestial, mira que es, que 14 de junio, 14 de junio y ya hace un calor bestial, tío, pero bestial Vale, estamos en las turberas de Dauru y tenemos aquí un enjambre que nos viene a pegar Estamos haciendo la misión, vale, si recordáis, colmillos de corrupción Es una misión en la que hemos abierto el camino, el matorral indómito, que es esta zona de Skogslen, casi al norte, llena de sangre, bien chunga y demás Y aparentemente está llena de horrores, tenemos que entrar en ese matorral indómito, vale, de hecho esa es la idea Y creo que es lo que vamos a ir a hacer, mi idea era, oye, jugar con el Rift, pero finalmente no va a poder ser Así que vamos de vuelta para allá y hacemos la mazmorra, vale, que es una mazmorra en solitario, continuando con la trama de la zona Trama interesantísima en la que estuvimos viendo como Lilith se había venido haciendo con el control de los druidas de esta zona de Skogslen, vale Como los había ido convenciendo y chungo como el solo, el diablo, como el solo sabe hacerlo, ya sabéis Pero, la verdad es que muy interesante, muy interesante la trama, muy interesante como lo plantea Y ayer los estuve comentando, muy interesante como plantea a Lilith como villana, pero no como una villana visceral Que va arrasando allá por donde pasa, sino que va convenciendo, va buscando, convencer, intentar a las diferentes fuerzas del bien en santuario Vale, tenemos que avanzar por aquí, veis, esta es la zona que os decía, que es chunga, pero hasta más no poder, chunguísimo Está lleno de criaturas del mal El directo de anoche fue triste y alegre al mismo tiempo, jo, va, y tanto, y tanto Directo raro, ¿verdad? O sea, bien, porque yo creo que lo pasamos muy bien y todo el mundo acabó bastante emocionado con el directo de anoche Pero, pero triste por otro lado, ¿no? Por el final de esa serie que tanto tiempo hemos tenido aquí en el canal, la serie de The Muzka En banderolas Pero bueno, la vida misma, amigos Nos vamos al matorral indómito, a ver qué encontramos aquí, vamos a ello Senda carmesí Encuentra lo que aguarda al final de la corrupción Uf, aquí hay una marca de Lilith Hola, D'Artagnan Ostras, suena, suena bíblico, eh La manzana, la tentación, ¿verdad? Suena bíblico, tío, suena ahí al Génesis ¿Qué tal todo, D'Artagnan? ¿Cómo andamos, tío? Suena bíblico, eh Vale, pantalones de piel y ¿qué tenemos por aquí? Otra marca Se viene chungo, tío Cada vez que vamos, cuanto más avanzamos en los actos, más chungo está el rollo, tío Pero bueno, Daniel, ¿cómo me puedes decir eso, hombre? Yo soy Team Lilith No, ya, ya os veo, si no eres el primero que viene al chat y dice Ojito con Lilith La minita, ¿os gusta la minita tóxica? Eso es lo que os pasa, que os gusta la minita tóxica Lilith es tremenda tóxica Y os mola el rollo Que su furia arda para siempre Hasta que haya devorado Toda esta tierra desgraciada Por aquí pisadas Vale, nos está persiguiendo el lobo del último druida con el que estuvimos hablando El que estaba partido por la mitad, pegado en un árbol Pero que Lilith es un demonio Eh, sí Sí, es un demonio Amalgama de la ira Es un demonio, sí y no Sí y no, es un demonio Porque por otra parte, ella tampoco trabaja con los infiernos Trabaja aparte de las fuerzas infernales Es como una tercera fuerza ¿Qué cojones es esto? Este es el boss Ven a mi engendro del odio Tenemos carne blanca al cazar Parece que... ¿Qué es eso? ¿Dónde ha ido esa criatura? Vuelve con Nafain ¿Lo visteis el bicho ese, tío? Asfixia de culpa Esta voluntad Nada, los guantes del aventurero son mejores ¿Qué coño fue esa criatura, tío? Engendro del odio, tío Otro bicho endemoniado Sí, sí, eso desde luego Eso desde luego Que era otro bicho endemoniado Madre mía La verdad es que Otra cosa no Pero en este diablo Estamos viendo la de criaturas del mal Por todas partes Está siendo, vamos Una masterclass de diablos De criaturas infernales Y terribles Creo que tenemos que salir a pata de aquí No podemos hacer teletransporte, creo Porque abandonar mazmorra Tampoco está disponible En las mazmorras que no son canónicas Digamos, quiero decir En las mazmorras que no son Secundarias o como tal Que son de trama Como es esta No hay Ese abandonar mazmorra No hay ese teletransporte Tan sencillo Al exterior Están pensadas De una manera más narrativa Sin duda Con este diablo Te vas a sacar el master bíblico Buah, me voy a sacar La carrera de teología, tío Con esto Qué zona chunga, eh Vale, vaya palos Que mete ya el Gerard Oye, yo estoy cogiendo la carne esta De bestia de espinas Pero no sé exactamente Para qué nos va a servir Yo la voy cogiendo Aparentemente es de misión Pero no sé exactamente Qué misión Ni nada Vuelve con mí Ah, mira, sí Un gusto adquirido La gente de Tirmir está al borde De la hambruna El cazador de la zona Me ha dicho que hay bestias de espinas Campando por los cereales velados Y que su carne podría ser comestible Pero son difíciles de atrapar 5 de 12 Vale Sí, tenemos que matar a estas bestias de espinas Porque necesitan la carne Los de la aldea Para poder sobrevivir ¿Veis lo que os decía ayer? Que las misiones secundarias Sí, son secundarias Pero, mi hermano Tienen sentido ¿Sabéis? No son simplemente Tráeme los pedazos de carne Porque me apetece No, es Tráeme los pedazos de carne Porque si no se muere La gente de la aldea Eso está muy guay Eso está muy guay Y es un paso adelante Hola Rubo, ¿cómo estamos? Y a mí me parece que es un paso adelante En general En Diablo En Diablo Y en los juegos de Blitz Porque en WoW también lo hacían Ese rollo de Ve para allá Mata a 15 de estos No sé qué Y nunca te explicaban O sea, eran motivos Es como muy me Muchas veces ¿Sabes? Y aquí en Diablo Lo veo como Necesito que mates A estos bichos Por esto, esto, esto Y esto Son razones como más Consolidadas En las secundarias Eso me gusta Conocimiento de santuario Por aquí no es ¿Qué tal todo? Rubo, campeón ¿Cómo andamos? Estamos aquí otra tarde más Por santuario Dando caña Vale Subimos por aquí ¿Verdad? Entiendo que tenemos que hablar Con Nathfein Para que nos diga Eh... Que... ¿Cuál es el siguiente paso? Nathfein Hello Estás bien Estás bien Estás sano ¿La has detenido? No Ya no estaba Y me temo que se ha llevado Algo tuyo Una bestia Nacida de tu sangre Es culpa mía ¿Qué has tenido que ver tú? He pactado con Lelith Para destruir a los caballeros Penitentes ¿Qué cojones? No ¿De qué? Dije ¿Dónde se ocultaba Astaroth? El Jaime Hola Kalins ¿Qué comandamos? En su presencia Perdí el control La ira Me consumió Solo queda hacer una cosa Eliminar la corrupción ¡No! Le hicimos la de Longuinos Vaya O sea Que este le contó A Lelith La movida Tío Obito de Nathfein Le contó La La movida Tío Le contó Dónde estaba Astaroth El demonio El demonio Astaroth Vale Ahora tenemos que Volver a la fortaleza De Eldamein Que está aquí Shit Vale Mira Vamos a Vamos a entregar Algunas misiones Aquí ¿Vale? Que tenemos Oye ¿Me podéis dejar tranquilo? ¿O teletransportarme? ¿O no? ¿O no? ¿Habéis decidido que no? Coño Nivel 39 Que bueno Vale Vamos a ir aquí A entregar alguna misión Dejadme que mire El tema de la Build Para saber Que habilidad Tengo que poner A nivel 30 Y 39 Vale Que es donde estamos ahora Vale Vale Electrocución Se llama Que es Esta de aquí Bueno Puedo poner esto Puedo poner esto Los enemigos Infligen un 5% Menos de daño Durante 5 segundos Después de recibir Un daño crítico Un golpe crítico De tus habilidades De electrocución Vale Y vamos a hacer La de las bestias de espinas Ya que estamos Vale De hecho Vamos a hacerla Y entregamos luego Las dos No venga Entregamos esta Y luego vamos a la otra Y así variamos un poquito Y he acabado con muchos De los enjambres Espero que os molesten menos Hola Tomás Que tal Vale Ahí terminamos Otra búsqueda Genial Otra misióncita hecha Un elixir Mira De resistencia a rayos Los elixires Los estoy guardando Porque me da la sensación De que más adelante Quizás los necesitemos más No lo sé Me da esa sensación Viendo el directo Y preparando un trabajo De la universidad Mucho ánimo Con eso Tomás Que vaya todo Todo fantástico Mira un cofre silencioso Tío Un anillo legendario Estos cofres Solo se pueden abrir Gente Con las llaves Que compramos ¿Recordáis las llaves Que comprábamos Con óvolos? Solo se pueden abrir Sus cofres Con esas Con esas llaves Dos títulos Avaro y ladrón Anillo de reprensión Los enemigos lejanos Tienen un 8% De probabilidad De quedar Arturdidos Durante 2 segundos Cuando te golpean Infliges un 24% Más de daño En enemigos aturdidos Coño Coño Ojo Ya tenemos legendario En todas partes Coño Hola Alex ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a todos Chicos Muchas gracias A los que estáis Esta tarde por aquí Que hoy hay menos gente Por aquí Por alguna razón Que desconozco Pero os agradezco De verdad Me he agradecido No me ha tocado nada En condiciones En esos cofres Pues mira Yo siempre que abro uno Tío Me sale legendario De hecho voy a ir a por más De hecho voy a ir a por más llaves Porque estoy con el inventario Lleno de óvolos ¿Se puede aumentar el nivel de O sea la cantidad de óvolos Que llevas? Pregunto Avance bastante la principal Yo nada Yo voy a la par Voy haciendo secundarias A la par Que voy haciendo Principales Les hago secundarias Neno Este Este rollo De Cárgate A las bestias Destinas Y tal Me recuerda A las misiones Entonces Si yo voy aquí Y voy a Aquí Claro mira Más 80 óvolos máximos Pero son 80 solo Pero son Estos 80 son En todas las zonas Claro Entonces Si son 4 o 5 zonas Claro Te aumentan mucho los óvolos Deberíamos en algún momento Sacar el renombre De cimas quebradas Estaría bastante bien ¿Cuántos renombres para esto? Requiere desbloquear el nivel de mundo 3 Vale Hasta entonces no puedo hacerlo Vale Entiendo Entiendo Y el nivel de mundo 3 Entiendo que cuando avance la trama O termine la trama O avance la trama O lo que sea ¿No? Entiendo que irá por ahí Cuando terminas la campaña Pues entiendo que Habrá más Más dificultades Y tal Era un poco así En Diablo 3 Si no recuerdo mal Aún no estoy listo Al final de la campaña Se desbloquea Una mazmorra Y ya No No se desbloquea O sea Entonces ¿Cómo se desbloquea El nivel de mundo? Un nivel de mundo más Tiene que haber De alguna manera Entiendo He traído la carne De la bestia de espinas Esta noche Esta noche dormiremos Con la panza llena No recuerdo Cuando fue la última vez Has hecho más De lo que crees Ok Tienes que pasarte Una mazmorra Que es de nivel 50 Vale La mazmorra Al final de la Vale Entiendo Al final de la campaña Te da una mazmorra Que tú te la pasas Y entonces Te da el nivel de mundo 3 Y ya puedes desbloquear Todas estas cosas Yo le digo que lo mejor Para jugar Es rusearse la historia Y luego jugar a confort Claro A ver Por un lado sí Pero Para mí A la hora de hacer aquí La serie y eso Prefiero jugarlo Híbridamente A ver Cómo me explico Me apetece mucho jugar Hacer directos Como el que tenemos hoy Por ejemplo Que es en solitario Que no está en rig Ni tal Y jugar de una manera Quizás Más como un RPG Normal Como un Witcher O como un Cyberpunk Como un tal Que vamos viendo La historia principal Por un lado Y las secundarias Por otro Y luego tener días En los que jugar ya El gameplay Digamos MMO Que trae el juego Entonces La serie está siendo Un poco híbrida En ese sentido Luego ya más adelante Cuando ya terminemos Con la historia Y eso Pues ya evidentemente La serie Pasa un segundo O sea La serie no Termina A ver cómo os digo ¿Sabes? Ah Por aquí no puedo avanzar ¿No? Aquí hay un lago O algún rollo Claro Entonces ¿Cómo llego allá? Por acá ¿No? Sí El problema De hacerle rush A la campaña Es que la mazmorra De mundo No vas preparado A ver Yo creo que lo ideal Del juego Es Intentar Disfrutarlo Poco a poco Entiendo que Es lo ideal Para descubrir Bien el juego A nivel de optimización Para la gente Que es hardcoreta Eso es otro tema Ahí ya no lo No No discuto Porque no conozco Ahí ya no discuto Porque no conozco Eso sí La historia está muy chula Entiendo que luego Una vez que terminas la campaña Empieza otra fase Que ya es la fase Ya de endgame Y de Le veo Hasta nivel 100 Y todas esas cosas Que eso ya no necesariamente Tiene por qué venirse En stream Ni nada Ya es una cosa más De jugar tranquilamente O de vez en cuando Hacer alguna cosita Aquí en directo Pero va por otro lado Va por otro lado De roteros Entiendo claro Que si vas muy rápido En la campaña También Es una mierda Porque enseguida Te Te pilla Digamos El juego Enseguida Te acaba pillando Posado abajo El ganso gordo Uf Tremendo ganso gordo Gente Gaspar Por si La cicatriz Del noreste De las tierras Altas salvajes No fuera ya Lo bastante peligrosa Habrá aparecido Este cruel forastero Gaspar Ha de obligado Con puños revestidos De fuego A todo el que Ha intentado Capturarlo Ok Hola Torben Nial Saldará pronto Su deuda Con que sí Debes de ser Como la quinta persona Que envía esta semana Pero dice que piensa Saldar su deuda Ha desaparecido Tu cartel Sí Han arrancado De cuajo Pero tenían prisa Y han dejado Huellas Aficionados Además No sé dónde Están Nairn Y Tavis Una pareja De camperros De por aquí Algo me dice Que es cosa suya Fuera hombre O bestia El ladrón El ganso No es lo mismo Sin él Yo anoche Me puse a terminar Casi todas las secundarias De mundo 3 Y hay una Que no te puedes perder O sea Que aparecen más En mundo 3 ¿No? O sea Aparecen más secundarias En mundo 3 Eso está guapo Tío Que no son Nairn y Tavish Clientes habituales Del ganso Un alegre par Que no deja Que nada Los entristezca Esos dos Siempre andan En correrías Poco les entra En los oídos Que no sea Un desafío O una opuesta Para ellos Y bueno Bebes por placer O con objetivo Está bebiendo De manera competitiva No recuerdo el nombre Mi hermano Mató allí a uno Le quitó un cuerno Y se lo colgó En el cuello Me di a más De 2 metros Escupí a fuego Madre estaría Tan orgullosa Me harté De tanto alarde Y me metí Con el tamaño Del cuerno Apostamos Que yo tendría Que conseguir Uno más grande Y ya ves Cómo me va Bueno Somos amigos ¿No? Y si vas Me consigues Un cuerno Y te doy El dinero De la apuesta Recuerda Tiene que ser Muy grande ¿Qué problema Tiene este Con el tamaño Del cuerno? ¿Qué tema Tiene este Con el tamaño Del cuerno? Gente ¿Que alguien Le diga algo? Por favor Que alguien Le diga algo Es enorme Esta zona En realidad Creo que no las Había visto Las secundarias O sea Que no son Necesariamente Nuevas Es que hay Secundarias Que te dejas A mi me ha pasado Que hemos pasado De Kyobashat Por ejemplo Y luego en Kyobashat Me aparecen Misiones Si vamos por aquí Mira que hay una secundaria Que no la he terminado Y seguro que si voy Hay alguna Que tengo que coger ¿Sabes? O sea que Ni rayéis Que es muy normal Me parece muy normal Que suceda Hola Xenove ¿Cómo estamos? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Recuperado Después del Trauma De ayer Y de la desaparición De Temur Me ha recuperado ¿No? Bueno Me alegro Me alegro Este es el letrero ¿Tú te llevaste ¿Te llevaste tú Este cartel? ¿Este trofeo? Pues claro Lo virlé En honor a Tavis Mi mejor amigo Los hombres cabra Lo hicieron trizas Aquí mismo No hace ni tres noches Pensé que estaría bien Llevarle el ganso Para tomar un último trago Juntos bajo sus alas Acordamos Una lista De últimas hazañas ¿Sabes? ¿Podrías Ayudarme con ella? Me gusta pensar Que eso ayudará A Tavis A descansar En paz Que sabrá Que lo recordamos Si dejamos Sus dagas En los sitios De la lista Nuestras travesuras Perdurarán Para siempre Vale Recuperar recuerdos Ensangrentados Entre las pertenencias De Tavis Pues vamos a ello Ok Hay que colocar La daga En diferentes lugares Tío Está interesante El rollo Vamos Venga Ahora a ver Si el hijo es igual Pero la serie Ya terminó ¿Eh? Yo con Targai No tengo idea De jugar Gente No No por nada Sino porque Ya no queda nadie A quien batir En la serie De Temur Es que no quedan Enemigos Vivirá nuestros corazones Temur Jova macho Yo anoche Digo Me quedé hasta un poco No sé cómo deciros Emocional Tío En el rollo De Temur Al final Ha sido una serie Que he traído Al canal Durante Varios años Ya Y Joder Es una movida Es una movida Yo pensaba Jugar con Targai Si la serie No terminaba Sabéis Si moría Temur Y quedaba Pues cosas Que hacer En su partida Pero realmente No queda Ya está Ya terminó No quedan Enemigos Oh shit Un bastón legendario Fulminación punitiva Tienes un 30% Más de probabilidad De golpe crítico Contra enemigos heridos Mientras estás saludable Obtienes un 60% Más de duración De control de masas Y esto tenemos El rollo de Atacar enemigos Con habilidad básica Aumenta el daño El siguiente lanzamiento De tu habilidad principal De un 12% Vale Lo podemos cambiar Lo podemos cambiar Vale Más de 34% De daño Y habilidad básica Esto es T42 De inteligencia Eso sí Creo que el bastón Es mejor Sí que es verdad Que le hacemos Un daño Que te cagas A los que están Ya heridos Están unos criticazos Con el shit Puedes ver comparativa Ah coño Es verdad Es verdad Hola alvarito ¿Cómo estamos? Yo creo que es mejor Ponemos las gemas Yo diría que es mejor Sí Yo diría que sí Que es mejor Bueno pues mira Arma legendaria Hoy Empezamos fresquito Es feo como su guía Jalbastón Tengo que decirlo Parece como muy No sé Feíto tío No nos pega Con el outfit Gente No es valenciaga No es No es valenciaga No es suficientemente Fancy Con Targai Ahora puede intentarse Un nuevo lore Sobre que Targai Con Tirano Como gobernante Menospreciado el esfuerzo Y la hija de Temur Debe recuperar Todo lo perdido Bueno Naruto Boruto O sea La saga continúa Madre mía Más capítulos Que los serranos ¿Sabes? ¿Qué suele craftear Las esquemas gordas El mejor está Tres, cuatro Mejor así Esto, ocho Sí, sí, sí Sin duda Qué más carcha Le acaba de salir Aquí a Álvaro A ver Ah, los guantes Los guantes Los guantes que vimos El otro día Hasta un 15% De probabilidad De congelar Los enemigos Durante Dos segundos Está muy bien Están increíbles Aquí no es Aquí no es clante Un besito Bebé Cámbiale la skin Cámbiale la skin Ahora no se la voy a cambiar No, hombre, no Hay que cambiarle la skin Es feo, eh Es feo Parece una pancarta De estas de pie ¿Sabes? De ir a una manifestación Parece una pancarta Parece un emo No lo parece Lo es Daneror Lo es Los hijos de Zemur No saben ni por dónde Coger la aguja Guerra de agente A ver si nos da más armadura Y tal Pero Nos quita inteligencia Nos quita inteligencia Y una habilidad Parece que eres Lavanderado Tal cual Un almacén Un sótano Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Luego tenemos que hacer Un poco de De customización De armadura Y eso Ya va tocando En verdad La verdad es que De momento Hay mucho Izen de mago Que Ni fu ni fa ¿No? ¿No os parece? O sea Hay muchos Que están chulos Pero hay bastantes Que ni fu ni fa Tío Entiendo que Con las demás clases Pasa igual Ahora el héroe Podría ser Estilo William Wallace ¿Para qué? Para el banderolas Pero eso ya hemos tenido Ahí a A Gwen Gwen era Esencialmente William Wallace Hay más borralla Que la masilla Del Barça Yo sí que he estado viendo Y digo Pues macho Hay mucho ítem Que no me dice Nada Tío Cosméticos Muy feitos Entiendo que querrán Promocionar la tienda Del juego Que sabéis que Hay cosméticos De pago Esto no lo No lo hemos hablado Prácticamente En los streams Pero a ver Los silos No lo hemos hablado Me han caído Como ocho caballos Ya de jefes de mundo Va caballo Yo todavía no tengo Ni caballo Batalla de Sierpe Muro de fuego Nada Esto no nos sirve No nos sirve Todavía nada Esto Y ya sabes Que pasa Que también Tampoco quiero Ponerme Otra cosa Que no sea Un legendario ¿Sabes? Porque te quita Habilidades Entonces Mínimo Tienes que coger Un raro E imprimirle Un rasgo Se espera El retorno De Artorius Y de Bjorn Uh Artorius Me tiene una actualización Para el mob De los romanos Así que podría Estar interesante Podría estar Muy interesante Sé que han salido Más cosas Además Sé que salió La Salió un mob De Warhammer Que también Lo comentaron Sé que encontré Algo ahí Que Además El mob De Artorius Lo que pasaba Es que pesaba Una barbaridad Porque lo estamos Jugando en la motora Antigua Y sufrió muchísimo La motora Antigua Pero una barbaridad Porque el mod Era hiper Mega pesado Tenía unas texturas De altísima resolución Entonces Con la motora nueva Seguramente Estaría interesante Jugarlo de vuelta Lo miraré A ver que mods Hay Sé que salió También De las cruzadas Creo que ya está Para jugarlo Tengo que mirarlo Pero creo que ya está Para jugarlo El mod Lo has cruzado Puede haber ahí Algo interesante Pero ahora va a salir guay Que seguro Otro PC Es de la NASA El que tengo ahora Es de la NASA El que tengo ahora Está bastante bien Está muy bien El que tenía antes Estaba bien Pero era Más Humilde Tenía más tiempo Y era más humilde Este que tenemos ahora Esta motora Que la compré A breve Para el canal O sea Fue literal Una inversión De dinero Para el canal Es otra vaina Es otra vaina Coño Aquí es una mazmorra Una vez Tavis interrumpió Un oficio De la catedral Robó un tapiz Para calentarse Traguito de café A vuestra salud Gente Tengo más trofeos Para montura Que la vitrina Del river Tavis no volvió A pisar una iglesia Pero juró Que se burlaría De ellos Que mejor lugar Que su viejo nido Ocupado ahora Por muertos vivientes Vale Estas mazmorras A ver Podríamos hacerla ahora Sabes Recoger energía crepitante Aumente tu velocidad De movimiento Un 10% Uf Esto es un rasgo Muy bueno Por cierto Los rasgos Estos que consigues Vale Estos que son De mazmorra Pregunto Por ejemplo Como este Esto lo puedo poner En varios ítems Entiendo No es solo En uno No es que se gaste Y se quede ahí Tu puedes ponerlo Las veces que quieres Este rasgo energizado Por ejemplo No Solo una vez Se quedan para siempre O sea Lo puedo Lo puedo imprimir En varias armas O en varios ítems No puedes equipar Dos veces El mismo Entiendo O sea No puedes llevar Puestos Dos rasgos Iguales ¿No? Entiendo ¿No? O sea Yo no puedo Llevar Por ejemplo Dos ítems Que tengan Esta habilidad Pero Puedes tener Dos Dos ítems Diferentes Que Aunque no lleves Un equipado ¿No? No se va a gastar Nunca Pero no puedes llevar Dos iguales Eso Entiendo Vale Coño Un goblin Del tesoro De nuevo Estoy sin maná Mis bolsas Están llenas Hola Alceblan ¿Cómo estamos? Guapo 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 Bien con calor, ¿qué tal el día, profe? Pues, bueno, liado, la verdad, con bastante trabajo Pero bueno, bien ¡Ey, ahí hay un altar! Si va de 1 a 4 segundos, por ejemplo El de mad siempre será de 1 Aunque es por drops, puedes encontrarlo hasta 4 Vale Me voy aclarando con esas cosillas Me voy a cortar la melena, chumachos No caigan en la oscuridad La melena Tremendo desmelenado Bueno Aquí también hace un calor infernal Nunca mejor dicho por las tardes También hace un calor infernal Se nota que va llegando el verano Mira, nivel 40, tío Oye, llevo nivel 40 A ver si os digo si es normal Pregunto si es normal Llevo nivel 40 Y estoy en el acto 2 O sea, no he empezado el acto 3 Entiendo que sí es normal, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que poner ahora? Electrocución Hola, Manologs ¿Qué pasa, campeón? ¿Cómo andamos? Yo sé que pregunto mucho En esta serie de Diablo 4 Pero es que hay gente en el chat Que sabe mucho más que yo Hola, Jota ¿Qué pasa? Buena tarde ¿Y por qué no empezamos el acto, bebé? No, hombre No, no No ¿Cómo vas con el Diablo 4? Pues mira, bien Bien, tranquilito Hemos tenido un rato Que había muy poquita gente por aquí Pero bueno, bien Bien, el funeral bien Pasándolo bien, desde luego Con él Juegardo Es lo normal Está enseñado para llegar al final Solo con la campaña al 50 Vale Vale, vale Mi carga es demasiado grande Eso es lo que suelo decir yo Que mi carga es demasiado grande Leyenda de resguardo Una noche Tavis entró al ganso Gritando que un oso Se había convertido en hombre Torben y yo Nos desternillamos ¿Druidos? Dijo que buscaría sus cubiles Y los tocaría a todos Hasta demostrarlo Listo Voy a avisar a Tavis Brindaremos por esto Ok El mago Yondu Yo vivo en Inglaterra Seto Y estamos Con 25-30 grados Que es una bestialidad Literalmente con 10 Inchaquetones Es una barbaridad Que envidia Andar ahí arriba No te voy a engañar Con todo el cariño A las islas afortunadas En las que me encuentro Pero aquí hace mucho calor He hecho mucho de menos El frío castellano Está como las maracas La señora Joder Está como alguna Que me conozco Dijo que se dieron Con el ganso Aparentemente sí Seto ¿Se imagina hacer cosas Con el moderador? Preferiría que no El acto de tomar café En verdad no dije nada explícito Os voy a llevar presos A los dos A los dos Estáis muy graciosos Esta noche Esta tarde Claro Además en En Inglaterra Yo recuerdo Cuando vivía en Irlanda Tío En cuanto subía de En cuanto hacía 20 gratos Los irlandeses Estaban en plan de ¿Sabes? En plan La muerte Literal La muerte Y es como Tranquilo 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 No pasa nada Un poco de calor Aquí estamos A 23 en Galicia A ver calor Pero tampoco Aquí el tema En Canarias Es la humedad Que hay Tío Hay una humedad Bestia todo el tiempo Y en cuanto Sube un poco La temperatura Se te pega El cuerpo He recuperado El cartel Nairn se lo llevó Para sobrellevar La muerte De Tavis Se han muerto Condenadas bestias El ganso No será lo mismo Sin él El ganso No será lo mismo Sin él No se ha cerrado Ni en los peores Momentos Ha sido por ellos Son aire fresco En la oscuridad De este mundo No puedo llevar más Joder Tampoco puedo llevar más Ovolos Chaval Vamos a Volver a ciudad Tío Pregúntase esto ¿Cómo sobrevivió Anya del Diablo 4? Anya Anya era del Diablo 3 ¿No? Aquí no ha aparecido Anya De momento Que yo sepa Ahora mismo Estoy comiéndome Tremendo trozo De bizcocho Hecho por mí Joder macho ¿Cómo vive la peña? Ah Neril No sé qué fue de ella Creo que se marchó ¿Verdad? Creo que finalmente Se marchó Voy a ver Si le puedo sacar El rasgo Tío Es aquí Vamos Vamos a ello Oye por cierto gente Sé que no lo he dicho Y tal Pero os agradecería De corazón Si pudierais Compartir el directo Ah mira Este no lo puedo ya extraer Entiendo Entiendo Vale Esto todavía no puedo Mejorarlo ¿No? No Vale Ok Ok Vamos entonces A romper esto A picarlo Aún se le puede Sacar provecho Vale Y creo que voy a mejorar Este bastón Tío Más de lo que pensaba Vale Bastante rotillo El bastón Ahora mismo Tu piel no puede Doblar el acero ¿Alguien probó El mod de Juego de Tronos Incluso de Kings 3? Si Rubo Yo lo Lo traje al canal Yo lo traje al canal Está bastante chachi Está bastante molón Vale Y vamos a ir a transfigurar A ver que podemos transfigurar Está bastante chachi El mod de Juego de Tronos El único tema Es que avanza el tiempo Muy rápido Y los personajes Como que Te duran relativamente poco La rana A nosotros Nos duraron relativamente poquito Porque El tiempo En conseguir Según que objetivos Era corto Pero por lo demás Bien Lo suyo sería Llevar estos guantes Pero como todavía No hemos desbloqueado El porte Pues mal rollo No podemos Y esto Sería este El atuendo Pero cada uno Es de un color Sabéis Cada uno Es de un color Entonces queda Todo lo Todo lo raro Sabéis Parece personaje Del wow Tío De la otra manera Parece puro Personaje del wow Sabéis ¿Cuál os gusta? A ver que bastón Nos mola Tío A mí me gusta El de la media luna La verdad Todo guapo El Snape El Snape De Chueca ¿Cómo le dicen eso Al pobre Gerard Tío? El que se parece a ti Es cuál Es este Hola Raz ¿Cómo estamos? Qué guapo El Diablo 4 Me recuerda al 2 Sí, sí Es que se parece bastante No tiene un atuendo Más facherito Ahora chequeamos Si queréis O sea Tenemos este También Tengo este Que realmente es Así La doña Vamos a sobreescribir este Pero más facherito No La verdad A ver Este no quedaría mal Tío Pregunta ¿Cuánto pide Gráfica Diablo 4? Tampoco pide Una barbaridad Según estuve viendo Tampoco pide Una absoluta barbaridad Pide Pero Nada Que digas Es bestial ¿Sabes? No vamos a poder No voy a poder tirarlo En mi vida Este no es Es este El atuendo Creo Este no me gusta Tío Me gustaba mucho más El que llevábamos Pero infinitamente más Nada No os rayéis Nos quedamos con este En el momento Lo que sí voy a cambiar El bastón Tío Que este es muy feo Vamos a ponerle este En rojo se veía bien No me terminaba de convencer Tío No me terminaba de convencer Aquí tenemos una secundaria Pero si queréis Hacemos alguna principal Secretos enterrados Que es Aquí Vuelve a la fortaleza De Eldemain Vamos No sé cuánto pide De mínimo De gráfica mínima El Diablo 4 Entiendo que pedirá Entre 2 y 4 gigas De gráfica O algo así De mínimo Supongo El mínimo Tiene que ser muy mínimo De este Diablo 4 Los juegos de Blitz En general Están pensados Para Que se puedan jugar En una gran cantidad De ordenadores Entonces Entiendo que este También Alguien Alguien lo mira Alguien lo puede mirar Cuanto Que es lo que pide Diablo Y tal Lo comentamos Un poquito Hostias Aquí se ha liado Tío Aquí se ha liado Aquí se ha liado Picotuda Lo que no estábamos Agárrense Que aquí se ha liado Pero bien Aquí han atacado Tío Y esto se ha vuelto Absolutamente Loco Con el apoyo Entiendo De Igual han despertado A Astaroth Finalmente O que ha pasado Tendré que buscar Otra entrada Por cierto Ahora ya llevamos Seis pociones Casi nada Tampoco no sé Si jugar o no Diablo 4 Porque Sigo enojado Con Blizzard Por como cago La comunidad De Hearthstone Y de Overworld Lo entiendo Lo entiendo Porque Si que es verdad Que Coño Estuvo por aquí Drácula Por lo que se ve Si que es verdad Que no ha estado Haciendo las cosas Bien de un tiempo A esta parte Este Diablo 4 Yo diría Que es de lo mejor Que ha hecho Blizzard En los últimos años Por lo menos Para mí ¿Dónde está Donan? La mujer con cuernos La bestia Nada podía detenerla Ni nuestro acero Ni nuestras pregarias Escúchame Debo encontrar a Donan ¿Dónde está? Dentro No sé Dónde Muerto Como todos Que yo sepa Shit La luz Ha abandonado Este lugar Los han pillado Por banda Y los han reventado Tío Ruinas de Eldamain Los han pillado Por banda Y los han reventado A todos Se ha atamineado Una nueva moneda De tienda Pase de batalla De WoW En serio ¿Y qué van a hacer? Cobrar su Y Y pase de batalla ¿Eh? Que van a cobrar Suscripción Y pase de batalla Pero vamos Blizzard pudo hacer cambios De verdad Hace dos o tres meses Pero como no lo hice Y se me dio en su comunidad El año pasado Pues sigo enojado Con ellos Ya Ya entiendo Sí La doña Se ha hecho café Y se va a poner a trabajar Toda digna ¿Estás bien doña? Sí ¿Tienes sueño? Sí ¿Está rico el café? No lo he probado todavía Bueno Besito doña Bye Los archivos del texto Siguen existiendo en la sub Así que sí Pues ¿Por qué tienen esa Esas ganas De acabar con el wow Tío? Let's go Voy a ponerle Oh shit Voy a ponerle 25 pases de batalla 32 suscripciones Y 27 obstáculos A la gente Para que lo juegue Es que si le pones El pase de batalla A un juego Por cojones Le tienes que quitar la sub Yo creo que lo lógico De hecho sería Que le quitaras la sub Y le pusieras pase de batalla Por cómo es el juego Y cómo se mueve El mundo de los videojuegos A día de hoy Sería lo ideal Tío Le clavas un pase de batalla Cada tres meses Tío Y Aunque sea caro Tío Pero ya Como que Más o menos Pues bueno Estás en el rollito El juego captó el micro Y te mató por insta Por hablar mal Tal cual ¿Qué tal todo Rastafriki? Estaba hablando mal Del WoW No del Diablo Pero sí De Blizzard Porque el modelo De suscripción De World of Warcraft Mi hermano Ya es Súper anacrónico ¿Sabes? Súper Súper anacrónico Sobre todo Lo voy a decir claramente Sobre todo Para el WoW Classic Tío WoW Classic Debería tener algún tipo De sistema De cosméticos Y demás Y Y hacerlo Free to play Yo lo haría Free to play Y le pones unos cosméticos Y tal Skins y eso Y pa'lante No tienen competidor Podrían cargarse en la abuela Cargarse en la abuela De todos Y seguir jugando Ya Que bien vino El cambio de habilidades Le va mucho mejor Al bueno de Gerardo A.K.A. El despojo mágico Sigue siendo El despojo mágico Hola Sombra ¿Cómo estamos? Está claro que Blitz Para según qué juegos No tiene competidor Pero no Pero tío Podrían ser El El rey De los reyes De los reyes De los ultra reyes Y cargarse A medio mercado Y eligen Ser una puta mierda Cuando Sabes lo que te digo Los MMO Están en decadencia No por los MMO Sino porque Los MMO Que sacan O sea No por el género Sino porque Las empresas Que están sacando MMO Los están sacando De una manera Tío Que Yo creo que A muchos jugadores Los echa para atrás Porque no es El modelo Que la gente Quiere a día de hoy ¿Sabes? Diablo 4 Porque está teniendo Más éxito Porque es un juego En el que metes Para empezar a jugar Un pago Y ya Luego ya Iremos viendo Si te meto luego Otro dinero Te meto luego Otro dinero Pero no me vas a cobrar Recurrentemente Una suscripción Por jugar Por ejemplo Como World of Warcraft Si hace Que además Necesitas el juego La expansión Y la movida De todas formas Classic ya no tiene Mucho más recorrido Habían perdido ya Más del 90% De su base Desde el lanzamiento De Brazos de Lich King Igualmente Aunque sea solo Con el tema Del wow hardcore ¿Sabes? Necesito tiempo Para prepararlo Ponlo gratis Tío Ya traes gente Yo creo Después de 11 horas De sesión de evaluación Eso sí que bien Me he quedado Has reventado A la peña Bien reventada La sombra